Máxima precisión por parte del euro dólar que rebota desde el soporte horizontal que presentan los 1.1120 y parece querer ponerla directa hacia la zona de resistencia que presenta los 1.1284 que es el último máximo creciente. De conseguir confirmar por encima en precios de cierre lo normal es que veamos el cruce dirigirse a la zona de resistencia que presenta los máximos de agosto en los 1.1366 y por encima tendría el camino despejado hacia la importante zona de control que presenta los 1.1428, los máximos de la sesión pre-Brexit. Ahora bien, no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos confirme el movimiento de ruptura.